¿Qué pasa con la cosecha? Con los próximos 45 a 60 días vamos a estar cosechando casi 70 millones de toneladas y eso es mucha producción que tiene que transitar por todo el sistema logístico. Con lo cual creemos que hay que trabajar bastante en estos temas y que no tengamos sorpresas al respecto. Para eso la estrategia de logística de cada una de las empresas ya la deben de tener en sus cabezas. Además, el tema de la oferta de bolsas creemos que va a ser uno de los temas de la agenda de los próximos días, de la disponibilidad de fletes, de la disponibilidad de cupos y cómo van a ser las situaciones de descarga en los diferentes puertos. Serían los indicadores que seguiríamos más de cerca en las próximas semanas. A nivel más local, la disponibilidad de caminos y cómo van a fluir los transportes afecta no a todas las zonas, pero sí a algunas de las zonas más complicadas por las últimas lluvias. Las buenas noticias vienen por el lado del maíz. Después de la apertura parcial de los registros de exportación se pudo poder ponerle precio a nuestra cosecha en alrededores del fasteórico, cosa que no venía pasando anteriormente. Y nos sigue preocupando muchísimo el trigo que faltando poco para tomar decisiones de siembra no tenemos un futuro con enormes certezas. Las certezas más grandes vienen dadas por el mercado a término y los buenos precios que tiene el trigo a enero de 2011 en el mercado a término. Es lo único bueno que se puede ver hoy hacia adelante con respecto a este cultivo. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos. Cualquier consulta o sugerencia de este nuevo espacio que estamos generando con la idea de mejorar y acercarnos más a lo que ustedes necesitan, llámenos al teléfono que está en pantalla y directamente contáctese con nosotros. Muchísimas gracias.